Bueno, estamos en Paniahue, donde están los edificios que se cayeron. Es un desastre, o sea, no llevamos ni 10 segundos aquí y ya podemos ver cosas como esta. Y eso que todavía ni siquiera llegamos a los edificios que se desarmaron entero. Algunas personas recuerden lo que fueron sus casas seguramente. Prácticamente no queda casi ni un vidrio bueno, eso debe ser poco visto. Y me impresiona que se desencajaron hasta los marcos de las ventanas que son de fierro. Ni siquiera los marcos están. Increíble. Hay muchas de las familias que vivían aquí, que están prácticamente tratando de rescatar, de reciclar los restos de los departamentos. Por eso se siente tanto ruido, se ve tanto material afuera. Impresionante. Lleven muchos baños. Si hay gente en carpas. Ahí están las familias. Aquí están las familias. Que pertenecen a estos edificios. Ahí están las carpas. Esto alguna vez fue una plaza donde los niños jugaban, ahora se vio para pagar ropa. Y con la cantidad de agua, me imagino que también para lavar. Que desastre. Imagino el miedo que debe tener todavía esta gente a volver a entrar a sus departamentos. Sobre todo cuando hay réplica. Subtitulado. Afortunadamente. No me pides en la caquita. Ni siquiera los medidores están. Se rompió los libros. Así es. Esto no puede volver a ocurrir en Chile. Este tipo de construcción ya es indigna. Y supuestamente la vivienda social en Chile es para darle dignidad a las personas, no para que terminen pasando estas cosas. No, ahora sí. Oye, ahora sí. Acá ya he convertido en verdaderos ríos. Muros hechos pedazos. Está reventero convertido. Está reventero. No, esto es indescriptible. Indescriptible. Se levantó el edificio. Se levantó el edificio. Esta fue alguna de sus casas. Pssst. 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 Prolls. Hay muchos mascotas aquí, solas. No hay que ver algo así. ¿No? ¿Nunca había visto algo así? No. Ah, está todo sexto. ¿Hmm? No sé si él todavía está en su casa. O es lo que queda de ahí. Qué desastre. Uno lo ve en la tele y no lo palpa hasta que lo ve. Hasta que viene aquí. Se parece a se acababa de la película. Ahí está. Ahí está. Acá están los... los ríos. Para recibir la boca. Sol y ver. No puedes seguir corriendo esto al chileo. Hay gente que aquí lo perdió todo Todo Increíble Este edificio Empezaba ahí Ese era el inicio del edificio Se corrió Dos metros Oye Se corrió dos metros el edificio hacia allá Mira, empezaba ahí Impresionante Estoy llenando Por ahora Ahí está la gata Por el resto de lo que una vez fueron las plantitas de arroz Esa es la parte del baño Impresionante Hay que verlo para creerlo Pasa nomás que no Está en su casa, nosotros somos prísticas Hay que verlo para creerlo ¿Por qué no nos acompañamos? ¿Por qué no nos acompañamos? Ahí se nota Todo lo que se corrió Esa es la parte del baño Baño y cocina La infección La infección Acá con los niños Los mezquitos Sí, hay muchos moscos Muchos moscos Muchos moscos Sonidos 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 Sonidos